Se puso a enseñarles muchas cosas. Marcos 6.34 Pensemos en cuál fue la reacción de Jesús cuando una multitud de personas fue a verlo a la ladera de una montaña. Había estado toda la noche orando, así que debía estar muy cansado. Pero, cuando vio a todas aquellas personas, se compadeció de los pobres y los enfermos. No sólo los curó, sino que también dio uno de los discursos más motivadores de todos los tiempos, el sermón del monte. Él también estuvo dispuesto a dedicarles tiempo a los demás. Imaginemos la situación. Jesús acababa de enterarse de que su amigo Juan el Bautista había sido ejecutado. La Biblia dice, cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí y salió en una barca a un lugar retirado para estar solo. Pero una gran multitud ya estaba esperándolo en aquel lugar retirado. Jesús se dio cuenta de que necesitaban con urgencia alivio espiritual, y se lo dio sin pensarlo dos veces. Amén. 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 Amén.